¡Comenzamos! Princesa de la luz, creo en mí. Hoy vamos a hablar de algo que todos tenemos dentro. Sí, sí, tú también lo tienes. Nuestro ego. Princesa de la luz. Hola chicos, hoy vais a conocer una parte de mí que tenía muy muy oculta. Y hoy sacaré a la luz, ¿sabéis qué es? Mi ego. El ego es eso que te hace pensar cosas como mis juguetes, mi ropa, mis zapatos, mi pelo, mis ojos. Digamos que es una parte un poco egoísta de nosotros mismos. Por eso hay que mantenerla a raya. ¿Queréis conocer el mío? Todos tenemos uno. Busca dentro de ti y verás cómo sale tan bien. Hoy os quiero presentar el ego de la princesa de la luz. Hola chicos, soy el ego de la princesa de la luz. Me encanta ser la más guapa de todo el mundo. Me gusta que todo el mundo me mire, que todo el mundo me diga que soy especial. Porque mi ropa es especial. Porque mi ropa es especial, mi pelo es especial y yo soy especial. No soy una chica vulgar como todas las demás. Al contrario, soy alguien que yo creo que no he nacido en este mundo, porque soy como una estrella. Y el que no quiera ver todas las cualidades que tengo, es que está ciego. Porque yo soy el ego. Y el ego siempre está por encima de todo el mundo. Me encanta estar arriba y ver a todo el mundo por debajo. Y además, me encanta quejarme. Me encanta decir que estoy cansada de ser la que más trabaja. Que estoy harta de ser. ¡Oh! Dios mío, la mejor. Todo el mundo trabaja a la mitad que yo. Todo el mundo es mucho peor que yo. Soy el ego, chicos. Todos tenemos uno dentro. Y el tuyo, ¿ya sabes cómo es? Bueno, pues voy a intentar apaciguar un poco mi ego. ¿Sabéis lo que le voy a explicar? Algo que me gustaría que todos desde casa prestáis mucha atención. ¿Por qué somos tan exigentes con nosotros mismos y con los demás? Observa nuestro cuerpo. Tenemos dos manos. La mano derecha y la mano izquierda. Todos solemos escribir con una. Yo, por ejemplo, escribo con la mano derecha. Hay veces que me tiro horas y horas y horas y horas escribiendo porque estoy estudiando. Sin embargo, la mano izquierda no hace nada. ¿Vosotros pensáis que esta mano le recrimina a la otra? Oye, estoy siempre haciendo yo todo el trabajo y tú no haces nada. Todo lo contrario. Las dos se juntan para ser solo una. Chicos, no deberíamos de compararnos con los demás. Ni tampoco sentirnos superiores. Y, por supuesto, tampoco inferiores. Pero hoy estamos hablando del ego. El ego nos hace ver a los demás por debajo. Por eso, quiero explicarle a nuestro ego, princesa de la luz, que hay una forma de vivir equilibrada. En la que nadie es más que nadie. Y cuando me vengan esos pensamientos de mis cosas y yo, y yo, y yo, bajar un poquito el nivel y darnos cuenta que todos somos iguales. ¡Ay, princesa de la luz, eres un agua fiestas! Si el ego es lo mejor, por favor, el ego es lo que te hace ser distinta. ¡Guau, chicos! No le hagáis caso a la princesa de la luz. Yo soy el ego y soy lo más de lo más. Y es que, en el fondo, cuanto más superiores parecemos, nos sentimos más inferiores. En la sencillez está el equilibrio. Y os voy a dar unos pequeños trucos para tener a nuestro ego a raya. Primero, cuando nos vengan esos pensamientos de superioridad, vamos a pensar que un día podemos estar aquí y al otro día podemos estar aquí. Vamos a intentar tratar a todo el mundo por igual, porque todos somos iguales. También es importante no compararnos. En la comparación es donde siempre tenemos el problema. Estoy aquí, tú estás aquí. Realmente, no nos comparemos. Somos todos únicos. Por eso, el ego forma parte de mí y yo le hago muy poquito caso. De hecho, lo voy a mandar a dormir, chicos. Lo siento, ego, pero hoy no vas a entrar en mi cabecita. Así que, con un beso, me despido de ti. Y te digo adiós. Todos tenemos que mantener el ego a raya. Hacerlo desde casa. Decirle adiós, ego. Y vamos a intentar ser generosos y portarnos bien con todo el mundo. Bueno, chicos. Pues después de los saludos os vamos a proponer un reto en Princesa Eladio. Queremos que os impliquéis con nuestros programas. Que escribáis todo en los comentarios que queráis. Y que os suscribáis para no perderos ninguno. Eso será después, porque ahora tengo un montón de saludos para vosotros. Por ejemplo, a Julia Vilches. Que sabemos que eres seguidora de los programas. Que te queremos mandar un beso enorme, Julia. Eres una preciosidad. Y a tus padres también, que son magníficos. También queremos saludar a Chloe. Que ha cumplido años hace poquito, en diciembre. Y bueno, pues que es una mujercita ya. Porque la hemos visto crecer. Así que, Chloe, un beso precioso. Y también a dos hermanos. Paula, de 5 años. Y a Sergio, de 2. Y a su mamá, Esmeralda. Que también son seguidores de los programas de Princesa de la Luz. Creo en mí. Para todos, un besazo. Y por último, a Amara. Una chica preciosa de un colegio de Granada. Que también es seguidora de nuestros programas. Pues, Amara, un beso enorme. Desde Princesa de la Luz. Y ahora viene el reto. Ese reto que os he dicho al principio. Esta semana quiero que hables con tu ego. Quiero que intentes no ponerte por encima de los demás, ni tampoco por debajo. Que veas a todo el mundo igual que tú. Y sobre todo, que cuando tengas pensamientos posesivos. Mi vestido. Mis pendientes. Mi ropa. Mis ojos. Mis pensamientos. Mi felicidad. Vamos a intentar eliminar el mí. Y vamos a hacer que sea un poquito menos egoísta. Os mandamos un beso desde Princesa de la Luz. Y os decimos hasta el próximo programa, chicos. Adiós. Había una mujer tan delgada, tan delgada, tan delgada. Que se casó con un hombre. Y el anillo de casado le valía de jurajón. Ya no vale decir, yo no miro. Soluciones tenemos que dar a esta sociedad. Y el anillo de casado le valía de jurajón.